Hola, ¿qué tal? Soy el Ingeniero Rodrigo y en esta ocasión vamos a realizar la presentación de un equipo que manejan nuestros amigos de la marca Grow One. En este caso vamos a hacer el análisis de un inversor cargador. Vamos a mencionar rápidamente cuáles serían las ventajas sobre un inversor convencional. Antes de comenzar te recordamos que si aún no estás suscrito te suscribas a nuestro canal para ver vídeos posteriores. Entonces por lo tanto como pueden ver este es el paquete que nos mandan nuestros amigos, la caja trae el logotipo y de este lado podemos encontrar las especificaciones con las cuales cuenta nuestro equipo. Este es un inversor de 3000 watts y más adelante vamos a ver cuáles son todas las características con las que cuenta. Como podemos notar el equipo viene bien protegido dado que es un equipo electrónico entonces cualquier golpe que le llegara a ocurrir o cualquier cuestión inesperada pues obviamente siempre debe de venir completamente centrado y protegido. De primera instancia podemos notar que nos encontramos con nuestro manual de usuario. Es muy importante que siempre siempre que estemos utilizando no solamente este equipo sino cualquier tipo de equipo electrónico le damos previamente el manual ya que en este van a venir indicaciones desde cómo montarlo hasta cómo conectar en este caso como nosotros tenemos que realizar un tipo de montaje ya en este caso bueno más adelante vamos a ver que es un equipo que no está hecho para ser montado en intemperie va a requerir ciertas condiciones de igual forma va a requerir ciertas áreas para hacer la disipación de calor que el mismo genere. Como les comenté nos va a indicar cuáles son las partes con las que conectan o como tal donde va a ir interconectado toda la parte de corriente alterna toda la parte de corriente directa y así mismo nuestro sistema fotovoltaico. De igual forma cuáles serían cuáles serían todas las operaciones que hace este equipo y todas las indicaciones que nos puede mostrar en la pantalla. De igual forma nos trae un pequeño disco que es donde cuenta con todos los programas que nosotros requerimos para hacer el monitoreo y la configuración del equipo mediante una computadora o ya sea mediante wifi o gprx. En este caso si ustedes no cuentan con una computadora o una laptop que lea discos compactos no se preocupen dado que estos documentos al igual que el manual están en la plataforma de GrowWatt donde ustedes los pueden descargar sin ningún costo. Otra cosa que podemos notar es que cuenta con unos cables de comunicación. Estos cables de comunicación son muy importantes dado que GrowWatt ha pensado en esta parte de que siempre siempre por lo regular. Existe un crecimiento de cargas entonces por lo tanto este equipo como tal tiene una salida de 3000 watts. Ahora si nosotros queremos realizar un aumento en cuanto a los equipos por ejemplo 6 o 9 kilowatts de potencia no es necesario cambiar todo el equipo. Sino que como tal ya te integra cables de comunicación en los cuales va a poder interactuar con otros equipos ya sea para hacer un aumento de potencia en la misma fase de salida o como tal en split pace. Eso que quiere decir que yo puedo hacer la conexión entre un robot y otro robot en la cual ya sea podamos darme un aumento de potencia a una fase. Eso que quiere decir a 120 o como tal pueda yo adquirir la salida de 220 entre ambos inversores. Que sería este cable de comunicación que tenemos acá. De igual forma conectamos con un cable el cual nos va a permitir hacer la comunicación entre el equipo y una computadora para poder hacer la configuración inicial. De igual forma contamos con este tipo de cables que como les dije anteriormente sirven para dar la parte de comunicación entre un equipo u otro. Y así exista como tal una sincronización entre ambos. Es momento de desempacar nuestro equipo. Bien, ahora ya tenemos el equipo completamente desempacado. Como podemos notar tiene un terminado bastante estético y a un costado podemos revisar como tal su ficha técnica. Que serían los parámetros en los que puede funcionar este equipo. Primeramente tenemos el modelo del equipo que es el SPF 3000 TL. Y de igual forma nos va indicando los rangos con los que cuenta este equipo de entrada y de salida obviamente. Pues por ejemplo tenemos una entrada máxima de fotovoltaica de 145 volts en corriente directa y así sucesivamente. Hay que tomar en cuenta estos parámetros para tener ese cuidado y no exceder los rangos que nos presentan. De igual forma nuestro inversor cuenta con un display que esto ya le añade más ventajas todavía. Primeramente pues como tal tenemos el cuadro de display donde nos va a mostrar diferentes datos de lo que está ocurriendo de manera real. O mejor dicho en tiempo real dentro de nuestro equipo. Contamos con tres indicadores y contemos con botones en el cual podemos navegar dentro de todos sus menús. En la parte inferior podemos encontrar la parte de conexiones donde vamos a hacer nuestra conexión hacia las baterías, hacia la red, hacia nuestro arreglo fotovoltaico. Primeramente contamos con un switch de encendido y apagado del propio equipo. De igual forma podemos notar las entradas que van de nuestro banco de baterías hacia nuestro inversor. La de nuestro arreglo fotovoltaico. Las entradas y salidas de corriente alterna. Y de igual forma los puntos de conexión para hacer la comunicación entre un inversor y otro inversor. De igual forma podemos notar que cuenta con una entrada tipo USB en el cual nos indica Wi-Fi y GPRS. En este puerto nosotros podemos adquirir un accesorio extra que de igual forma manejan nuestros amigos de Growat. Con el cual vamos a poder realizar monitoreos pues a larga distancia. Wi-Fi pues obviamente debemos de contar con un modem y un servicio de internet en el cual vamos a poder conectarlo. Y de esa forma el equipo va a mandar datos directamente a la plataforma. Y el cual nosotros vamos a poder tener acceso pues desde cualquier punto donde tengamos acceso a internet. Ya sea mediante un celular, una computadora o una tableta electrónica. Ahora también trae la opción de que cuenta con los dispositivos con GPRS. ¿Qué quiere decir GPRS? Que nosotros vamos a poder adjuntarle a este equipo un SIM o mejor dicho un chip de cualquier compañía de nuestra preferencia. La única limitante es que nosotros debemos de estar procurando que ese chip siempre cuente con megabytes. Para que no realice la conexión a internet. Pero realmente funciona igual que el Wi-Fi. Hace la interconexión a la red de internet. Y manda los datos que estén ocurriendo ya sea en el instante y de igual forma todos los datos históricos. Tanto de generación, de carga y de descarga que puedan ocurrir en este equipo. Cabe notar las ventajas con las que cuenta este inversor cargador. A comparación de un inversor solamente. Como tal, como la palabra lo dice, carga e invierte. ¿Eso qué quiere decir? Que ya viene todo un conjunto de un equipo autónomo en un solo equipo. Ya no tengo que comprar aparte del cargador, aparte del inversor y hacer las conexiones de manera manual. Sino ya este equipo ya viene con todo eso integrado. Hay que destacar que al momento de que un equipo ya viene integrado con el controlador y el inversor. Pues ya es muchísimo más seguro. Dado que no necesita hacer conexiones manuales. Entonces por lo tanto esto ya lo hace más seguro. De igual forma, a diferencia de un inversor de tipo autónomo, este equipo también puede colocarle lo que es la red eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ya tienes como tal tu salida hacia las cargas, la parte de baterías, la parte del sistema fotovoltaico y de igual forma la red. ¿Para qué? Pues para tenerla como cierto respaldo. Por ejemplo, si es de día y está completamente desolado, tú lo que vas a estar consumiendo, obviamente después de que tu banco de baterías ya se encuentre completamente cargado, pues sería toda la energía que estaría generando mi sistema fotovoltaico. Posteriormente, en caso de que ya sean 6, 7, 8, 9 de la noche, donde ya no tenemos y radiencia solar, pues ¿qué va a pasar? Pues toda la energía la vas a adquirir de tus baterías. Y por último, ya cuando tus baterías se encuentren descargadas, vas a requerir energía de la red. ¿Esto en qué te ayuda? En que, por ejemplo, toda la energía que tú obtienes de los módulos fotovoltaicos y de las baterías, pues se va a consumir antes que la de la red. Y esto nos va a ayudar mucho a la reducción de nuestro recibo de energía eléctrica. Por lo tanto, también es un apoyo para las personas que viven en la ciudad. Entonces, no como tal es un sistema para la parte autónoma, sino también te va a servir para hacer ahorros energéticos. Ahora, como se los mencioné anteriormente, este equipo cuenta con un grado de protección IP20. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede estar a intemperie. Entonces, hay que tener cuidado al momento del sitio, bueno, de escoger el sitio donde lo instalamos, para que no vaya a sufrir ningún daño, ya sea por polvo, por agua u otro factor que pueda ocurrir. Entonces, hay que tomar en cuenta esas especificaciones que nos marca el fabricante. Como podemos ver, en estas partes de acá, cuenta con orificios, los cuales nos van a ayudar a disipar el calor que el equipo genere. Entonces, por lo tanto, como podemos ver, no tiene como protecciones contra agua o polvo. Entonces, hay que tomar en cuenta los cuidados necesarios, de igual forma que nos marque el manual de instalación, ya que de esto va a depender las garantías con las que nos respalde este equipo como tal. Bueno, hasta aquí el unboxing de nuestro equipo. Te recuerdo que si aún no estás suscrito, te suscribas a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Déjanos en la caja de comentarios qué te pareció este video, y si requieres algún otro video de algún equipo que te interese o que tengas algunas dudas de cómo conectar. Y recuerda, somos CEA, profesionalizando al sector.